...pública se pueda acoger, porque bueno, hoy estamos a 21, ¿verdad? Sí, comienza el invierno. Entonces, estamos muy próximos del 19 de febrero. En febrero hay elecciones para la municipal y hay una idea que mucha gente comparte de que el resultado de las elecciones en el nivel municipal pudiera ir indicando lo que va a ocurrir más adelante en mayo. O, si no en mayo, en la segunda vuelta, que es 45 días después, si es que hay segunda vuelta. Todo apunta que no por los números que se conocen de las encuestas publicadas hasta ahora. Habría que ver qué ocurre más adelante. Pero creo que el planteamiento que lo hace el presidente de la República tiene mucho sentido. Sería conveniente, sería saludable que esto pueda producirse una tregua, por lo menos hasta Reyes, para que se produzca el recogimiento de siempre, de la tradición en la República Dominicana. Que dicho sea de pasada, hoy vamos a publicar, hace de media pública, hoy a las 8 de la mañana, una encuesta donde mide el sentir de la Navidad en los dominicanos. ¿Cómo aprecia el dominicano? ¿Cómo celebra el dominicano la Navidad? ¿Qué tipo de bebida consume en esta época? ¿Qué pone? ¿El nacimiento? ¿Arbolito? ¿Guirnalda? Es interesante el estudio para conocer un poco esa parte sociológica del comportamiento del dominicano. Pues digo que el... ¿No trae política, está bien? No, solamente... Social. ...mide la Navidad. ¿Cómo la gente la asume? Bien hecho. ¿Qué hace la gente en Navidad? ¿A dónde se va? ¿El que se queda? Medido por porciento. Bien hecho no meter el tema político y dejarlo para enero. Acoger a tregua. Estamos acogiéndonos a las treguas. Estamos acogiéndonos a las treguas. Pero usted sabía que iba a pedir tregua. Pero además por un elemento muy claro. Eso está bien. Si se mide en Navidad, odio que el presidente y el gobierno van a salir con números altos porque eso es un periodo para el gobierno, para repartir cosas, para mandar cosas. Entonces, para no entrar en esa discusión, ¿verdad? Desde entrada, el gobierno tiene que salir bien por el efecto normal. La oposición lo entiende así también. Pero creo que el presidente ha hecho un planteamiento muy correcto. La oposición supongo que quizás lo comparte, aunque tampoco se quede inquieta, porque dirá la oposición, y con sobrada razón, bueno, nos piden que no estemos tranquilos, pero el gobierno está operando. Y están los planes sociales, y están dando cosas, están dando en esta tarjeta electrónica adicionales a lo que se entrega de manera regular. De modo que no creo que sorprenda mucho lo que el presidente de la república está planteando. Pero además, que estamos cerrando el año como siempre. Y esto es dinámico. Yo no creo que nadie puede sorprenderse por el nivel de confrontación que se está dando hoy propio de la política. Por ejemplo, ayer el Senado de la República aprobó, y digo esto como enunciado para los temas que pudiéramos o que debemos tratar en el día de hoy, porque son temas de noticia, aprobó la renovación del contrato con Vinci Air, la empresa que administra seis aeropuertos del Estado. Aquí todos conocemos lo que ha ocurrido, el pataleo, las acusaciones que se han hecho al gobierno de que el contrato procura financiar la reelección del presidente Abinader. Conocemos además, eso lo conocimos primero, las versiones del oficialismo, lo que el presidente ha dicho, incluso en un discurso que pronunció al país, lo que ha dicho básicamente el ministro de la presidencia, Joel Santos, que en nombre del gobierno ha dado la cara y fue el responsable por el poder ejecutivo de conducir junto con un grupo de ciudadanos prestantes el proceso de renegociación de la administración de los aeropuertos. Conocemos los criterios del gobierno, conocemos lo que la oposición ha planteado sobre el asunto. Y yo digo, lo que ocurrió con este proyecto en la Cámara de Diputados, lo que ha ocurrido anoche, ayer, en el Senado de la República, lo que ocurrió con la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes dirán, ¿por qué una cosa con la otra? Con un propósito. Yo creo que a partir de estas dos cosas recientes que se han producido, tenemos un presidente distinto. El presidente que tenemos hoy es un hombre distinto al que conocimos hace seis meses o más atrás. Que por los comentarios, por la fortaleza que tenía la oposición política articulando contra algunas iniciativas del gobierno, el gobierno la retrasaba o la acechaba para atrás. Creo que lo que ha ocurrido con estos dos hechos puntuales, y lo digo como observación para que veamos, y ahora quizás no pueda decir si eso es para bien o para mal, pero veo un presidente distinto, veo un presidente determinado, un presidente que quiere gobernar con lo que implica gobernar. Bueno, si el gobierno quiere empujar un proyecto, porque entiende el gobierno que es el proyecto que conviene a los fines del país y a los fines de quienes esté ejecutando la administración del país, el gobierno está decidido a defenderlo y a ejecutarlo. Es como lo asumo. No tengo ninguna información privilegiada, pero estoy analizando cuestiones puntuales e importantes que se han producido en la conducción del Estado y son temas del país, y el comportamiento que veo hoy en Luis Sabinader es totalmente distinto al comportamiento de hace unos meses atrás, del que comenzó, que retiraba la cosa, que reculaba para acá, porque había muchas críticas. Eso como anotación al margen. Pero creo que la confrontación va a seguir y va a intensificarse en campaña. Hay una denuncia hoy que está en la prensa, en uno de los diarios, donde el PRM hace un comunicado. Usted observa que no es el presidente, es el gobierno y el partido que están en una actitud diferente. Fíjate que el PRM, en esa imagen que tú planteas, que está en actitud de confrontación si necesaria, es esa posición del PRM, que se siente, digamos, acosado por una cantidad de denuncias, de actitudes, de procesos de compra o licitaciones que han sido cuestionados por funcionarios que han sido cuestionados. Está el caso de Educación, está el caso de la Optic, está el caso del Intran. Bueno, hemos tenido dos o tres meses con muchos casos en esa dirección. Incluso cuando el presidente fue cuestionado sobre este tema en el Sol de la Mañana, en entrevistas que le dio a principios de semana, él como que no fue como profundo en la respuesta y se refiere al pasado, más que cuestionar o se refiere a lo que está pasando ahora. Y fue un poco, el gobierno se siente que está siendo afectado en un tema que recuérdense que aquí lo analizábamos cuando el presidente anunció su intención de repostularse, que era delicado, que era el tema de la pulcritud. El presidente basó su idea, su línea general de mensaje en la transparencia, pero en la integridad de él personal y de su gobierno. Entonces, eso es un tema que en nuestro país es delicado porque no hace falta encontrar un hecho con la denuncia suficiente y con la creación de la percepción de corrupción o de malversación o de algo que se hizo ilícito. Aquí con una imagen de una nómina te desconfiguran una persona o una imagen. Entonces, está pasando eso. Y el gobierno siente los embates y el partido sale como ente, digamos, soporte del gobierno a decir, a denunciar eso que Dani señalaba, una campaña, un intento de desacreditar al gobierno y plantea el PRM, espérense, más o menos como así, espérense, no somos iguales. Ustedes eran así y nosotros somos así. Entonces, porque es por ahí anda el asunto, es un intento de igualar. Bueno, el intento no es el mensaje. Dicen, bueno, todos somos iguales. Ustedes decían, decían todo eso. Y mírense ahora cómo ustedes son víctimas de las muchas cosas que ustedes también denunciaban, que no deja de ser un poco cierto también. Hay muchas de las cosas que el PRM en la oposición denunciaba, independientemente, y no me refiero a casos de corrupción particulares, ni comparo quién es más rico, más pobre, más corrupto, menos corrupto. En el sentido general, está en el PRM siendo también, en este momento como el gobierno, víctima, sus funcionarios víctimas de muchas de las cosas de lo que ellos antes, desde la oposición, acusaban y atacaban a quienes entonces ocupaban los gobiernos. ¿Sabes qué? La forma en que lo hizo el presidente Abinader, yo concuerdo con eso. Tú estás viendo un comportamiento y un modelo de actuación que el gobierno ha decidido utilizar las dos partes. Cuando hay que pelear, sabe quién va a pelear. La paz vamos a dar a la hora. Pero, Carcín, a lo temprano, algo que ya ocurrió ayer, los contratos conflictivos ya pasaron, aprobaron a Areodón. Y las cosas van de que, de verdad, pero no estamos hablando de una temporada. Mire, estamos hablando de 12 días de tregua, de aquí a Año Nuevo, y tiene mucha lógica. Y para mí el mensaje del presidente, más que el enunciado, es el timing, el momento en que lo hace. Porque ese pedido del presidente Abinader tiene dos componentes. En primer lugar, los líderes son que ponen la agenda. Y esa tregua, usualmente la pide la iglesia católica, la pedía el cardenal. Entonces, que el presidente lo haya hecho intuito o persona, él mismo, indica que los líderes son los que hacen poner la agenda. En segundo lugar, eso cae bien. Fíjense que muy inteligentemente, Mariotti, el secretario general, otros dirigentes del PLD dijeron otra cosa, y de la fuerza del pueblo, pero Mariotti dice, la población que haría una tregua y ésta debe ser concedida. Y Mariotti invitó a su gente a estar en tregua. Y Mariotti, Charlie Mariotti, que es un político consumado, pidió la tregua desde el punto de vista de... Porque ustedes creen que son como cinco o seis meses. Hoy estamos a 21 y la tregua está al 2 de enero. Estamos hablando de 10 días, que son muy válidos. Pero aunque no se pide esa tregua, el que se pone a hacer política ahora y campaña, lo que cae es mal. Póngase hacer bandereo ahora cuando lo que se puede hacer es fiesteo. Mejor denle cosas a la gente. Tengo que hablar con mi amigo César Fernández, que pidió que pararan la iniciativa de la inversión en publicidad. Y Omar Fernández no votó por el presupuesto por eso. Yo digo, pero se están poniendo locos. Y cuando ellos vienen a hablar pendejada aquí, estos medios del aire que se mantienen, es un tema que los medios no han tratado. Pero ellos tienen la lección cuando comenzaron a prohibir la fiesta que después tuvieron que hacerlo. Y no traerlos a los programas de televisión ni de radio. Y no votar por él. Yo no voy a votar por Omar ya. No voy a votar por él. ¿Qué es esto? Pero espérate. Yo voy a votar por él, te lo dije, le voy a votar por ti. Pero primero decirle a mi amigo César que ya eso está contratado. Eso es violar la cosa. Segundo, pero la publicidad. Y van a decir, no, que eso de ustedes sí, porque eso es una inversión y para dar a conocer... El gobierno que más publicidad colocó en la República Dominicana en función del presupuesto del momento fue el gobierno de Leonel Fernández. Qué bueno. Nadie ha pagado más publicidad. Y bien hecho. ¿Y cuál es el problema? Pero pedir eso, pero ese es un detalle. Entonces que no vamos a... Eso es antipolítico, que sea un político que pague la... La suspensión de la publicidad. Pero por favor. Usted puede decir, bueno, reenfoquenla, ustedes promueven mucho. Y este gobierno promueve menos la figura del presidente que otros anteriores. O sea, no promueve la figura de los presidentes, de los ministros, consulte en los mensajes, pero no, 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 publicidad, porque en toda parte del mundo los gobiernos colocan y son soportes importantes de estos medios. La democracia, de alguna manera, se ayuda con ese tipo de cosas. Entonces, hay que decirle a esa gente, yo hoy lo vi y está importada en uno de los diarios, porque una de las cuestiones que pone como condición la fuerza del pueblo es que se cambie el tema, que el gobierno varía, el tema de la inversión en publicidad. Y solo pensé en Freddy cuando leí la cosa, una expresión que él usa, se dijo que era sin grito. No, pero... Es Freddy, que es una expresión de Freddy. Pero es un asunto que yo lo digo en broma, pero eso hay que enfocarlo de manera seria con lo que ha ocurrido en la República Dominicana con la fuente de sustentación de los medios de comunicación a nivel general en el sector privado, que eran las cerveceras, la competencia entre cerveceras, la competencia entre rones, la competencia entre bancos, de casi treinta y pico de bancos que teníamos en un momento que se promovían en los medios de comunicación. Hacer tres bancos que se promueven, hacer a que ya los ron, bueno, un ron solo se promueve, una sola cerveza se promueve, las telefónicas que tenían una campaña agresiva una contra otra, eso ya ha llegado un momento de descenso en inversión de publicidad. O sea, los que conocemos esto y los que saben, yo pongo el ejemplo de acá, lo que le debe costar a la familia Bermúdez mantener en el aire un canal de televisión con transmisores en diferentes puntos del país, con consumo de energía eléctrica, con compra de material, de contenido para que la gente lo vea, lo que nos cuesta a nosotros producir este programa, levantarnos cada día, desde el maquillaje hasta la ropa, hasta el transporte, usted está loco, usted está perdiendo el juicio, ¿será que se han puesto locos esta gente? Pero no entiendo por qué, pero acójese a la tregua, entonces vamos a hacer una tregua que no le den el dinero a los partidos políticos. Que le quiten el dinero al presupuesto. A ver si pueden dar las cajas, es otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa con eso, mi amigo? No, hombre, pero aparte de eso, el mensaje... Que le dan más y aportan menos la democracia. El mensaje... No lo usan para nada, no lo usan para mantenerte yo mismo. Yo sí creo que el mensaje debe traer esa tregua, que insisto, parece que estamos pidiendo tres meses, no, hasta el 2 de enero, bien hecho, hasta el 6 de enero. Que dicho sea de paso, el presidente lo que mandó, yo imagino que doña Raquel aplaudió, Raquel Arbaje, que se lo va a pasar con su familia descansando. En el mensaje, eso dio ayer, dio esa explicación. Y eso son cosas que los presidentes... Así fue el año pasado también. El mismo presidente, Leonel Fernández, el candidato presidencial, debe tomarse una tregua y estar con su familia, Abel Martínez, con sus hijos, su mujer, estar en descanso, para venir con brío. En el caso de Fernández, es más difícil, porque... ¿Por qué? Un hombre soltero, se ha trancado en una casa solo ahí, yo me imagino que es medio difícil. Mírense, coge 10 libros. Luis, y Abel, tiene su problema resuelto, ¿verdad? Sí, bueno, yo no creo que él esté solo. Ah. Digo yo... Ah, usted tiene noticias de algo. No, no tengo, de verdad. Al muchacho se le mueve la reta, tranquilito, así. ¿Eh? Muchacho. Pero el presidente Fernández tiene un tema con los libros. Sí, sí. Y el presidente Fernández merece también un descanso. Un descanso. Porque... Leonel Fernández se ha cogido el asunto en la calle, que está ahí. No, no, está afajado. Está afajado, entonces, le conviene una tregua para venir con eso, y los otros candidatos también. Eso es así. Yo creo que la tregua ayuda. Pero mire, para no irnos de... Porque quiero enfatizar eso que Oscar señalaba con respecto a que el PRM... Sí, el PRM está en pelea, pero lo que yo he dicho como dos decisiones importantes de Estado son asuntos más relativos al presidente de la República. Tiene que ver con su decisión como presidente de la República. Y, obvio, el partido le apoyaba. Aparecía Yayo aquí en la entrevista con nosotros esta semana que, y pienso que cuando lo decía, es porque como equipo, bueno, los presidentes tienen su equipo, su petit comité con el que despachan y manejan crisis. Él hablaba de un gabinete de logística que ellos han creado en el que aparentemente, infiero, yo no tengo mayores detalles, ellos manejan los asuntos que pueden generar conflictos y deciden cómo manejar estos asuntos. Y decía Yayo que ellos están convencidos de que deben gobernar. Que hay sugerencias que le hacen la oposición, críticas, pero ellos decidieron, tenemos que gobernar. Y me imagino que en la lógica de ellos, van a gobernar con lo que les salga bien, cobran, y con lo que les salga mal, pagan. Si van a operar, cuando usted lo pone para gobernar, usted gobierna. Si se equivocó, usted pagó un precio. Se acertó. Usted tiene un beneficio, tiene un rédito político que lo habrá de cosechar en el futuro. Así lo veo, pero me da la impresión, por lo que percibo, que el presidente Abinader ha cambiado y que estos ruidos que se le creaban a veces, que lo obligaban a recular, como decimos en dominicano, ya él no está tanto en eso y está siendo más firme en decisiones que está tomando. Esta denuncia que hace el PRM en un comunicado pudiera ser en soporte o en apoyo a un comportamiento que el gobierno está asumiendo. Por ejemplo, todo el mundo sabe o conoce del cuidado del gobierno para tratar asuntos que pudieran afectar a la fuerza del pueblo y al doctor Leónel Fernández. Eso terminó. La decisión con el Consejo Nacional de la Magistratura, la actitud, la fuerza del pueblo con respecto al contrato de Herodón, eso terminó. Y ya se está en política seria y firme. Ya el PRM está en su lado, porque eso no se habla, pero eso existió. Y por eso usted escucha a alguna gente del gobierno que dice, bueno, pero el PRM tiene en la nómina pública no sé cuánta gente. Bueno, había un acuerdo, no se hizo público, mucha gente no lo manejó, pero el PRM recibió apoyo importante del partido Fuerza del Pueblo y de alguna manera caminaron juntos para sacar al PLD del poder. Eso es una realidad. No, pero un acuerdo público. Todavía, pero Luis estaba buscando la presidencia y Leónel buscaba la presidencia. Pero no iba para ningún lado. Pero ahí se dio una... Después que llegan al gobierno, que es la parte que yo pienso que tú estás enfocando, para darlo claro, siguen los acuerdos. O sea, un acuerdo público donde se firmaron buenos senadores juntos, hubo alcaldes juntos, bien. Pero luego hubo también acuerdos. El hecho de que Bauta estuviera en el Consejo de la Magistratura fue un acuerdo. El PRM lo propició eso, a partir de una interpretación que ellos quisieron hacer. En la primera selección de jueces... De la mayoría en el Congreso. En la primera selección de jueces del Tribunal Constitucional, ahí hubo una partición donde participó la Fuerza del Pueblo y el PLD no. En la conformación de la Junta, ahí hubo una participación de la Fuerza del Pueblo y no del PLD. En la estructuración del Tribunal Superior Electoral, ahí participó la Fuerza del Pueblo y el PLD no. En la Cámara de Cuentas, lo mismo. O sea, ahí hubo un reparto entre ellos. Ellos se llevaban muy bien en el principio. Y después... Eso terminó. Eso terminó. Para que la gente lo observe, eso terminó. Que la guerra ya es de frente y eso ya hasta que no pasen las elecciones se va a mantener. Pero usted dijo que terminó de una forma, y lo veo así, porque a mí me llamó la atención favorablemente unas declaraciones de Leónel Fernández ahora ponderando el Tribunal Constitucional. O sea, vi ayer, antes de ayer, el presidente Leónel Fernández de la selección de los jueces del Tribunal Constitucional. Como que la Fuerza del Pueblo votó. No lo visto eso. Sí, lo vi. Me alegraría verlo, no lo vi. Salió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso es... El lunes. El lunes. Y eso es inteligente del presidente Fernández. Claro. Él, porque él sabe... ¿Quién hizo el Tribunal Constitucional en el 10? Fue él. Y él sabe lo que va y lo que viene. Además, el doctor Fernández es un jurista y él conoce a la mayoría de esos jueces que están ahí. Y él sabe la calidad que tiene. Y déjeme decirle, lo hizo ponderadamente, hablando de los miembros que se habían elegido. Y eso, ahí yo hago corte con lo que tú señalas, que ese tema cerró. De hecho, aprobarse en segunda lectura y no hubo tiradera, pero Arodón, ese contrato ya pasó. Y ya el otro tema que fue el que tú señalaste. Bueno, hay una instancia que el doctor Fernández había advertido que le iba a recorrer y es que va a llevar el caso al Constitucional. Pero la ley. La ley, correctamente. La ley que le permitía la extensión de concesión, que para el caso del contrato de Arodón no tiene efecto porque hay una cláusula en el mismo contrato que le permite la extensión.